El Congreso Mundial de Productores de Café llevado a cabo en Medellín, Colombia, acordó trabajar con todos los agentes de la cadena global del grano y con el apoyo de la Organización Internacional del Café en la elaboración de un plan de acción para afrontar problemas como los bajos precios al productor. El plan también debe permitir reaccionar a la excesiva volatilidad, quedando la mayor fracción del valor de la cadena, en los eslabones siguientes. Adaptación al cambio climático, escasez de mano de obra y dificultad en el empalme generacional y condiciones sociales precarias de los productores. Acordaron gestionar al más alto nivel con representantes de la industria, de los donantes y la cooperación internacional, de los organismos multilaterales y gobiernos nacionales y locales, un compromiso de corresponsabilidad para sacar adelante este plan de acción y contar con los recursos financieros para poderlo ejecutar. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.